Bueno, este es el segundo video de todo lo contrario de lo que no le gusta a los europeos de nosotros los latinos. Bueno, como todo en la vida, nosotros tenemos cosas positivas y tenemos cosas negativas y es bueno que nos enteremos de nuestros, se puede decir, nuestras debilidades y de nuestras fortalezas. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué cosa es lo que no le gusta a un europeo? Tú sabes, los europeos son personas muy puntuales, son personas de palabra. Tú no le puedes ir a las tres y te apareces a las cuatro. Tú no le puedes decir, sí, yo voy a trabajar contigo y después decir, no, ¿sabes qué? Estoy enfermo, me duele la cabeza. Mejor en otro momento. O sea, tienes que tener palabra. Y eso no le gusta a los europeos, sobre todo de, hablo de lo que conozco, de los latinos. Yo sé que hay otros países, hay otras culturas que también pueden ser iguales, ¿no? Pero yo hablo de lo que conozco, ¿no? Y después que somos muy protectores. Nosotros cuidamos a los hijos hasta que tienen 80 años, ¿no? Porque siempre los cuidamos. Para nosotros son nuestros bebés, son nuestros hijitos, ¿no? Y eso no les gusta a ellos. Ellos le llaman el hotel mamá, ¿no? Y el hijo se siente con derecho de que es su casa, de que es su mamá. Y yo vivo acá porque es mi casa. Si tienen 50 años y siguen viviendo con la mamá, ¿no? Eso no les gusta, ¿no? Después, algo que para nosotros es normal, vestirnos con colores fuertes, vestirnos con escotes, la minifalda, el chot, enseñando los mondongos. Yo he visto en Venezuela un polito acá chiquitito, un chot y una panzota grandototota. O se ponen bikini con un tremendo cola para ser decente. Entonces, como que no les gusta. Yo acabo de ver a un amigo que se fue para Perú y me dijo, no sé, ¿por qué se ponen en la minifalda tan alta? ¿Por qué se ponen esos escotes? ¿Por qué se ponen esos zapatotes, esos tacos que no pueden ni caminar? Entran a las fiestas así chuecas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la moda. Yo sé, porque son bajas, pero eso no les gusta. Definitivamente. Y bueno, también el tema de la religión. Nosotros somos muy católicos. Vamos a la iglesia todos los domingos. Hablamos para todo. Bendiciones. Dios te bendiga. Que Dios, 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 Dios. Pero a la hora de robar, a la hora de mentir, a la hora de ser infieles, ¿dónde está Dios? Y en esta zona no roban. En esta zona no van casi a la iglesia. En esta zona nadie, jamás, jamás nadie, te va a decir bendiciones cuando se despiden. Y tienen principios. Entonces, no les gusta ese tema de la religión. En castellano rápido, la cucufatería. No les gusta. ¿No? Y después, los hombres son muy machistas. Eso tampoco les gusta. Acá, por ejemplo, el hombre cocina. Acá el hombre cuida a los hijos. Acá tú ves un hombre normal yéndose con el coche a pasear a su hijo en un parque. Es lo más normal. En el Perú, ¿qué cosa es? Un pisado. Dominado por la mujer. Sacó largo. Acá no. ¿No? Por eso que a ellos no les gusta esa forma de pensar de los hombres que son tan machistas o que las mujeres no trabajan por quedarse en su casa para cuidar a los hijos. Acá no. Acá, si la mujer tiene mejor profesión y puede ganar más, el hombre se queda cocinando. No hay problema. ¿No? Son culturas, pero así es la forma de vivir. ¿No? Y después el respeto. Acá un hombre muy difícil, casi imposible, que moleste a otra mujer en la calle, que le toque la bocina, que le diga donosita. ¿No? Si es posible, le meta la mano. Porque es normal. En Lima tú vas caminando y si pueden, te meten la mano. ¿No? Y bueno, también hay que ver por qué. ¿No? También hay que ver con un chorcito, una mini falda y con el pensamiento que hay, te meten la mano. Lo ven como que me provocó. ¿No? Tú te has expuesto a que yo te meta en la mano. Y bueno. Y lo último, que tenemos fama de que gastamos más de lo que ganamos. Tenemos mínimo, mínimo una tarjeta de crédito. El sistema financiero en Lima, el 70% está en rojo, ¿no? De las personas. ¿No? Entonces eso ven ellos, que gastamos más de lo que tenemos, nos endeudamos, compramos cosas, a veces no las podemos pagar y para nosotros es parte de la vida, es lo más normal. Acá no, acá tienen la forma de pensar del ahorro, ¿no? Yo gano 100, guardo 30, gasto 70, tengo mis reservas y ellos tienen la costumbre de mínimo una vez al año viajar, ¿no? Es lo más normal, es una costumbre, ¿por qué lo hacen? Porque pudieron ahorrar. Bueno, es algo más de este mundo tan diferente al nuestro, que espero que te ayude. Y bueno, yo también encantadísima que tú me ayudes a mí suscribiéndote. Mucha gente me agradece por estos videos, pero tengo poquitos suscriptores. Me encantaría tener más para que puedas compartir todas estas experiencias que te las cuento así, de mil amores, sinceramente, para que aprendas algo en la vida de esta cultura. ¡Aufídense!